Este es un informe especial. Inmediato, Ángel David Muñoz con reacciones luego de que ha llegado el cuerpo de nuestro compatriota Maynor Suazo, quien falleció en el accidente en el puente de Baltimore en Estados Unidos. Adelante, Ángel David Muñoz. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Estamos viendo el momento que familiares, vecinos, amigos trasladaban el cuerpo hasta donde le están velando en estos momentos para posteriormente darle cristiana sepultura. Su familia, obviamente desde que ocurrió la noticia, desde que ocurrió este hecho, ha estado muy consternada, pero quisieron traerlo desde Estados Unidos en estas condiciones para poder enterrarlo en tierras catrachas. Así es, sobre todo la petición de su madre, ¿verdad, Cecia?, de tener a su hijo de regreso. No era esta la manera en que quería ella que regresara, ¿verdad?, en un ataúd, en un féretro. Nadie quiere, ningún padre, ninguna madre quiere que sus hijos regresen de esta manera. Pero vamos adelante, Ángel David. Buenas noches. Buenas noches, compañeros y compañeras de Hable como habla Televisión Digital. Ha llegado el cuerpo de este joven emprendedor, empresario y que perdió la vida, lamentablemente, en los Estados Unidos en un accidente en un puente. Imágenes exclusivas de HCH Televisión Digital, totalmente en vivo en estos precisos momentos. Aquí en la iglesia, una iglesia evangélica, van a velar el cuerpo de esta persona. Estoy aquí con Roger Villeda. Roger Villeda ha llegado el cuerpo de esta persona muy reconocida y muy querida. Buenas noches, estamos en vivo para HCH Televisión Digital. Muy buenas noches desde Azacualpa, Bahía Santa Bárbara, también transmitiendo Innova TV aquí, un canal local de Azacualpa. Muy esperado el cuerpo de Maynor Ángel y pues hasta hoy se dio y que pudiéramos ver por lo menos el féretro, ¿verdad?, el cajón o el ataúd, como mucha gente lo conoce. Y pues, gracias a Dios ya lo tenemos aquí. Aquí estamos en Azacualpa, Bahía Santa Bárbara, Iglesia Fuente de Luz Internacional. Iglesia Fuente de Luz Internacional. Y aquí está un sobrino de él. Vamos a tratar de hablar con él. Usted es sobrino de Maynor. Estamos totalmente en vivo para HCH. ¿Qué se le puede decir a sus amigos, a la familia? Entiendo que lo tendrán toda la noche aquí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, decirle gracias a las personas que nos están acompañando, al pueblo que se ha volcado, el pueblo de Azacualpa, pues lo ha recibido de la mejor manera como él se lo merece. También agradecerle al pueblo a nivel nacional, pues han estado pendientes muchas personas dentro y fuera del país. Muy agradecido, agradecido también con ustedes que han hecho la cobertura. La verdad, la verdad que como familia, pues estamos muy agradecidos con todos. Es importante decir de cómo querían a Maynor. Decir que fue emprendedor y apoyaba a las ligas menores, a los niños aquí en Azacualpa. Es correcto, Maynor siempre fue de un gran corazón, pero era un noble, apoyaba las nobles causas también en el pueblo. Así como las ligas menores, pues él siempre fue amante del fútbol y él deseaba ver a los niños, tener un espacio para poder divertirse, poder quemar sus energías. No solo en un teléfono, como él decía, sino tener espacios saludables para ellos. Y él, pues de cierta manera, con su esfuerzo, su trabajo, él hacía parte de la inversión para que en Azacualpa se puedan desarrollar las ligas menores. ¿A qué hora va a ser sepultado mañana Maynor Suazo y a dónde? Pues según la programación, estamos esperando que a eso de las 8 de la mañana, entre las 8 y las 9 de la mañana sería la salida para el cementerio municipal. ¿Dónde? El cementerio municipal. ¿De aquí de Azacualpa? Es correcto, así es. Bueno, entonces tus amigos que están fuera del departamento de Azacualpa, que vengan a Azacualpa, que aquí será velado el cuerpo, aquí en esta iglesia. Ok, el cuerpo va a ser velado toda la noche, ¿verdad? Dándose pelio seguidamente a eso de las 8, 8 y media de la mañana. Muchas gracias, ¿su nombre? Héctor. Muchas gracias, sobrino de Maynor Suazo, que ya llegó su cuerpo acá, es doloroso, lo querían mucho. En este año estaremos, por supuesto, dando a conocer todo lo que suceda con este acontecimiento acá, doloroso, en Azacualpa. El HCH, desde el inicio, dándole cobertura a la llegada y cuando se dio la noticia. Compañera Cecia, compañeros de HCH, yo vuelvo a los estudios de Able, como habla Televisión Digital. Muchas gracias, Ángel David.